La verdad es luchar El amor que sea, pero que sea su verdad La verdad es más ánimo, la verdad es más Y los días de ti te dejaré controlar Por eso, ven a los dos Quítos te vivos en el que tu país La verdad es luchar Pero el sal de la de los ¡Ay, ay! Tengo despedido corazón ¡Ay, ay! Y tú le traigo dispuesto a pelear Por eso, ven a tu invasión ¡Una ro! ¡Ay, ay! La verdad es luchar Sin cortar lo que piensen los demás Y si me sigue, no vayas a parar ¡Se luchando, despierta los demás! ¡Ay, ay! La verdad es luchar ¡Ay, ay! Me comenta en tu corazón ¡Ay, ay! Mullo en alto Y me comenta en tu corazón ¡Ay, ay! La verdad es luchar ¡Ay, ay! La verdad es luchar Tengo despedido corazón ¡Ay, ay! La verdad es luchar Mullo en alto Y me comenta en tu corazón ¡Ay, ay! La verdad es luchar ¡Ay, ay! La verdad es luchar ¡Ay, ay! La verdad es luchar ¡Ay, ay! La verdad es luchar